Hola gente, vengo a dar un mensaje, vengo a decirles que apoyemos a nuestros hermanos cubanos, yo soy guatemalteco pero hoy soy cubano, SOS Cuba, vamos Cuba que si se puede, vamos Cuba, Cuba libre, patria y vida, patria y vida, siempre con todo, Guatemala te apoya Yo soy de Costa Rica, del país de pura vida, pero hoy todos somos patria y vida, hoy todos somos Cuba, SOS Cuba, desde Canarias todo mi apoyo a nuestros hermanos cubanos, hoy son ellos, mañana puede ser cualquiera de nosotros, SOS Cuba, hoy todos somos Cuba, SOS Cuba Yo soy de Palma de Mallorca, soy española, pero hoy soy cubana, hoy todos somos cubanos, SOS Cuba, no estáis solos. Saludos, mi nombre es Isabel del canal Xabelita Variedad, soy puertorriqueña, pero hoy soy cubana, SOS por Cuba, SOS por Cuba, es un llamado de auxilio, únete, tu voz y tu acción cuentan. Hola, soy del canal de Hablemos de Todo con Yolita, quería mandar este mensaje a todos los cubanos y a toda Cuba, os mando toda mi fuerza y todo mi cariño desde España, una española, mucha fuerza, os mando muchos, 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 muchos cariños, SOS Cuba, desde todo mi corazón para todos vosotros. Hola familia, qué tal, buenos días, tardes, noches. Pues bueno, este vídeo es para esos hermanos, esos amigos, compañeros cubanos, mandarles todo mi apoyo, toda mi fuerza, la que tengo, para apoyaros en esta lucha que estáis teniendo y bueno, mandarles un poco de energía positiva, espero que consigáis en lo que estáis luchando, que sigáis con más fuerza que nunca, tenéis todo nuestro apoyo desde España, ya lo sabéis, nuestros hermanos y bueno, también pues a todos mis compañeros youtubers que viven en Cuba, a todos en general mucha fuerza, mucho ánimo, luchad por lo que queréis conveniente, no desaniméis, mucha fuerza y bueno, simplemente mandarnos un mensaje de apoyo desde aquí de España, con todo mi corazón, con todo mi cariño y que nada, simplemente es eso, que consigáis lo que tanto os merecéis, una Cuba que sea libre, donde podáis estar felices, vivir bien y tengáis todos los derechos que os merecéis, ¿vale? Pues nada, simplemente era eso. Yo soy CarlosRox77 y os mando todo mi apoyo, todo mi vibra positiva, mi energía para el pueblo cubano, para nuestros hermanos cubanos y para todos mis amigos cubanos, ¿vale? Desde España, CarlosRox77, os manda un abrazo y un beso para todos. Hola, soy mexicana, pero el día de hoy soy cubana. SOS Cuba. Yo soy gallega, soy española, pero hoy, hoy soy cubana. Mucho ánimo y mucha fuerza al pueblo cubano. SOS Cuba. Patria y vida. SOS Cuba. Libertad para el pueblo de Cuba. Busquen en Facebook, busquen en YouTube, que hay mucha información. La gente se está tirando para la calle. Este es el momento, caballero. La hora llegó. Abajo la dictadura. Abajo la dictadura. Fuera Díaz-Canel y toda la masacre esa, todas las piles viejo esas que están ahí en el gobierno hace hace rato. Hace falta que ya se vayan ya de ahí ya. Ustedes cubanos que están adentro de Cuba pueden salir de eso ya. Este es el momento. Que viva Cuba libre. Patria y vida. Hola, desde República Dominicana, Bernardo Solimán, del canal de Bernardo Solimán. Hay un refrán que dice, hoy por ti, mañana por mí. Hoy tenemos que decir, hoy por Cuba. Ya es tiempo de que sea libre. Ya 60 años de un régimen es demasiado. Si es o no es, qué se va a hacer. Ahora mismo las circunstancias están que no las soporta nadie. Así que, hoy por Cuba. Todos a una. Por Cuba. Libre. Vida. Sin todos esos abusos que se están viendo en las calles. Bendiciones. Ruben. Beneficio Romero.